El grupo BBVA gana 3.449 millones de euros desde que empezó el año hasta septiembre, un 23,3% más que en el mismo periodo del año anterior. El dato más destacable de esta cifra es que supone prácticamente el mismo beneficio que el resultado obtenido en todo el año 2016. Hay dos aspectos fundamentales que explican este incremento, el crecimiento de los ingresos de carácter más recurrente y el control de los costes. Además, los saneamientos están evolucionando de manera muy positiva y hemos generado capital un trimestre más. La entidad bancaria también ha aumentado su número de ventas digitales, que representa más del 25% del total. Solo en el tercer trimestre hemos vendido más de 3,5 millones de unidades por canales digitales. A cierre de septiembre teníamos casi 16 millones de clientes móviles, un 43% más que un año antes. En concreto, su actividad en España ha generado un 14% más en este periodo, hasta alcanzar los 1.061 millones de euros. También generó un margen de intereses de 13.202 millones y la morosidad se ha situado en la menor de los últimos cinco años de su historia, con una tasa del 4,5%. Gracias. 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 Gracias.